Bueno, hemos llegado acá a visitar a mi mamá. Desde el cumplido de doña Eva. Viene a visitar a doña Eva. A su tocaya. A su tocaya. ¿Cómo se siente? Estoy bien feliz de venir a ver porque no miras diferente a doña Eva. Con lentes anda. Vieron que cuando mi mamá se iba a ir una noche antes llegó a verla. ¿Va que sí? Sí. La fue a ver y todo. Y platicaron desde entonces y ya no se han visto. Ajá. Vamos a lograr a verla desde entonces. Desde entonces. Porque ella la va a pasar traiendo su hija aquí. Por eso lleva su lente listo. Vamos a ir a ver a Giovanni. Está en el hospital. Y en moto a veces como duelen los ojos. Porque hay camiones que llevan arena y tiran demasiado. Y basura. Lo bueno que tiene sus lentecitos bien bonitos. Transparentes. Es de don Giovanni. De Giovanni. Giovanni se los ponía. ¿Cuándo se mira? Es que miren, pues Giovanni es bien así. ¿Cómo se le llama eso? Que mire sus lentes. Nada rayados están. Ya viene mi patoja ya. Mire, nosotros apenas vamos a llegar. Sus lentes nada rayados están. Voy pues adelante. Dejamos la sombra en la moto hija. Así ve. Venla. Así ve para dejar una sombra. Ahí está la patita. Ah, también. Nosotros ni hemos entrado y... Y ella vino. Como en moto rápido. En moto rápido. Andar en carro. Pero bueno que le dijo que a dónde venía. Por eso es que viene. Sí. Atrás de usted. Ay, feliz. Adelante. Adelante. Y ahora voy bien cubierta. Toda la pilota dijo lo que nos espera ahorita en el cabrón. Sí. Qué gran sol. Hola. Y suéter ya. Con suéter. Porque si llevo ese de sudadero pasa mucho lo que hay. Quema la piel. Pero a mí no me gusta ponerme. Me quemo todo. Ja. Yo el resultado quema. ¿Cuánto le enseñe de aquí para allá? Ah, 45 minutos. Ay, se va rápido. Corre la cora entonces. Yo casi una hora. Cuando me voy despacio. Ahí hacemos hora y media. Hora y media. Así que hora y media se va de aquí para pisar. Imagínense que ahorita voy. Espero a mi mamá y ya que haga. Y regreso todavía a ver a mis patóces. Que hay que hacerle almuerzo. Como hay que bañarlo a él. Y ella lo baña. Entonces yo espero que lo bañe. Ay, cuesta. Pero ahí vamos poco a poco. Dí usted que tiran a su hija. Y hay esperanza de que. Que le haga los viajes. Deja de los viajes. Sí. Si no como. Si no como. Ajá, es cierto. Cuesta. Y conseguir a alguien que le haga un viaje. Ya sale caro. Ay, Dios sale muy caro. Sale carísimo. Cambia ahí. Nosotros nos vamos a ir. Le vamos pidiendo a Dios. Porque uno no está libre de los accidentes. Ya veo lo que pasó con don Luis. Ay, sí. Y uno, yo a veces le digo yo a ella que yo quedé traumada de un accidente que sucedió cuando yo iba a trabajar. Igual ahora ya no, ya no mucho me confío con la moto. Bueno, cuando íbamos de equipo ya se atraviesa un señor en sitio, ¿no? Sí, ya me lo votaba al señor. Ya, pero porque yo iba en mi vida y él se me atraviesa a Dios. ¿Qué accidente vio, Corín? Este, uno de ahí de la nueva que sucedió. Con las pilas. De un viejito. Que yo venía con todos mis niños, los traía. ¿Era moto? Ajá, la moto. Que así el señor se le atravesó a un camión de volteo y le pasó encima al señor. Y ajá. Encima de nosotros nos cayó casi el sentadero de la moto. Y la moto por un lado, pero quedó ese cuerpo horrible. Ay, tío. Y de ahí quedé yo con ese. Vaya que no le dio, no se enfermó del susto. Ah, yo venía que temblaba y solo que tenía que manejar de allá para acá, yo ya no quería manejar ya. Pero ahí sí que solo Dios sabe cómo lo ayuda a uno, dijo. Pero ahí bien, primeramente Dios nos va bien en el camino, dijo. Sí, Corina. Así que ya quizás aquí estaremos a la doctora. Ah, doña Eva. Gracias por que vamos a ir a la doctora. La cita del doctor, dijo. La cita del doctor. Ahí está la mesa. Me voy a quitar el caramelo. Me voy a quitar un rato el suéter, entonces si no me voy a asar. Porque ya aquí hace calor. Mija, ¿qué estás haciendo? Fijate, pelándole melónimo. Eso está bueno. Le vas a dar su coctel de fruta. Vas a dejar bien gordita. Vas a dejar bien gordita a la casa. Las dos. Las dos Evas. Se las vieron a veces. Y decían ustedes que no se iban a volver a ver. Las dos Evas. Buenos días. Buenos días o buenas tardes. ¿Cómo le decía al otro lado a ella? Vieja. Ebu. Mi mamá le decía. Y ella le decía. Vieja. Hay frijoles. No hay. Cocían y te comían. Cocían y no. Cocían. Vinieron a ver. Ah, sí. Hoy la venimos a ver. ¿Cómo se pasa el pelo? Ay, Dios. Que me alegro. Ay, disculpe que no la había venido a ver. Pero tantas vueltas que hemos andado dando. Mira que hay fiestas. ¿Verdad, mi mamá? ¿Verdad? No, pero hoy sí se veía chunda. ¿Le traje? Ah, gracias. Que se refresque la vida. Gracias. ¿Ya no se puede adicta ya? Siéntense. ¿Cómo estaba? Ay, Dios. Yo me había asustado. Ay, ya no mandaba andar andando. Yo me asusté el día que la vi. Le dije, ah, como si yo le digo. Yo me asusté. ¿Laña Mari? ¿Qué tal? Aquí. 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 Sí. Pues ahora ya. ¿Ya va a seguir? ¿Cómo me quedó? Ay, Dios. Cuando uno está enfermo, uno no haya ni qué hacer ya. Ay, Dios. Pues gracias a las personas de aquí. Ellos, ellos me ayudaron para. Ajá. Porque hay personas ya que están sufriendo de eso. Como el cáncer es silencioso. Dios me aguarde. Sí. Pensarlo es bueno. Ajá. Es silencioso. Pero gracias a Dios ya todo salió bien. Bendito Dios. Gracias a Dios que todo salió bien, va. Esa me dice la doctora que aquí tenía más ojeras. ¿Tú ya no? Sí, ahorita ya no. Ahorita ya se ve otra cara, ¿no? Así la dice. Hasta color tiene, doña Eva. Sí, sí. El color está cambiando. Es que cuando yo la vi, le dije, Eva, por Dios bendito, le dije, ¿qué es lo que tiene usted? Ay, Dios mío. Ella me gritaba, me decía, ¿cuándo me vas a ver vieja? Ay, pero como yo, yo sentía, solo yo sentía, ¿no? Ajá. Este, un día llegué con Mari y estaba pidiendo carne, ¿no? Y le digo yo, pero yo sentía que el olor de la... Es que uno cuando está enfermo borrece el aceite. Olores de comida, uno ni sentir el olor de comida tiene nada, ¿no? Cuando íbamos a la nueva condada, yo no quería pasar enfrente de ella un pollo. Ajá. De testa uno, el olor de... Como el que está viendo embarazado, sí. De testa uno, los olores de aceite. ¿Y qué tal, doña Eva, hoy si come comida normal? Sí. Sí, ajá. ¿Ya está comiendo? Ya, como calda gallina. Ya, calda gallina. Ya calda gallina. Bueno, a Romén yo le puedo decir no, porque Romén le trajo ayer, ¿qué? Chomín. Chomín. Ah. Le trajo. Le trajo. Le trajo. Chomín. Ajá. Dice que puede comer de todo, doña Eva. ¿Verdad? Sí. Ya le dijeron. No. Dice una persona que tiene que, como, vieron un video donde tú lo grabaste que estaba mala. Ajá. Es porque no, ella solo casi frutas comía. Verduras. Y dice que... Pero ¿sabe por qué tenía, por qué comía verduras? Es que la... Es que la... Para no estreñirme. Ah. Que cuando ellos nacieron yo me estreñí. La abuela me tuvo que dar cuatro bolsas de magnesio con David y un bote de aceite. Y ese niño tenía, eh, yo, ah, porque cuando lo operan algunos es... Sí, pues. Cambió los antibióticos. Ajá. Cambió la papaya, ¿no? La papaya no, no lo... No dejó que es la estreñera. No. Gracias a Dios, no. Eso dice ser mío que otro día. Porque ya lo he sufrido. Qué bueno, doña Eva. Le mandó saludos doña Martita. Ay, gracias, doña Martita. Dice que ella fue operada de lo mismo. De lo que usted fue operada. Y eso, cómo duele, marina. Yo eso sí no sé nada, dijo. También le mandó saludos Catalina Hernández, Olga de Barcelona también. Dios me guapo. Yo sí, yo sí he ido, a mí me dio pena, pero la doctora me dijo a mí, aunque te dé pena, mija, somos mujeres y nos tenemos que ver. Le dijo a cuatro años que me hago ese papá Nicolau, me lo voy a hacer. Si no, después uno padece las enfermedades, cuando uno siente, ya a uno le van a quitar todo, me dijo, no, vení para acá adentro y yo contenta. Y es malo, eso es malo. Y es malo, y yo como imagínense, cuatro hijos y sin ni un papá Nicolau, hasta este año me lo voy a hacer. Ah, pero con una gran vergüenza, sería una gran pena yo. No está acostumbrado a uno, pero como me dijo la doctora, hay que hacérselo cada año, cada año, me dijo, hay que hacerlo, me dijo, tomar medicina. Están cuatro años de no hacer, me dijo, cuatro años de no hacer la papá Nicolau. Aunque uno no tenga muchos hijos, va. Sí, hay que hacerlo porque dice que ahí detectan las infecciones o cualquier enfermedad que pueda uno estacionar en su cuerpo. Ahí rápido le dan medicina. Pero sí, gracias a Dios, a mí limpia. Gracias a Dios, va. ¿Usted también? Sí. Me dijo, me dijiste. Es que usted, es que usted nunca se había hecho papá Nicolau. Y como no tengo mucho tiempo que estuve con ellos. Sí, que todos ellos. Me casé ya grande. No mucho y cuántos años tiene David ya y cuántos años tiene. Tiempo. Ajá. Tiempo. Pero yo, cuando me bajaba, esto siempre me estés de montes, me cuidaba, ¿verdad? Sí. Mucho tiempo. Y ese señal, dice el doctor, añal, añal, añal. Pero, gracias a Dios, no era de la matriz, no es que era mi hija. Ay, Dios. Y eso, la operación manual es que dicen, ajá.